¡España! 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 Hola, pues nada, aquí tenemos la plata olímpica, estoy muy feliz, muy contenta, una emoción enorme y nada, quiero darle las gracias a todos los que me habéis estado apoyando todo este tiempo, durante todo este tiempo, todos estos años, agradecerles sobre todo a los cordobeses y a mi pueblo, Peñarrolla Pueblo Nuevo, por ese apoyo y esos ánimos que me habéis dado. ¡Mua! ¡Un besazo enorme! ¡Aquí está!